Buenas, me llamo Cristian y... ¿Por qué estoy aquí? Bueno, quizás no soy el mejor bailarín del mundo, no soy el mejor actor, pero hay algo en lo que sí sé que soy el mejor y es siendo yo mismo. Y el baile es mi vida, es lo que hago desde hace cuatro años y no he conseguido nada, nada más que para mí sea mejor que eso y es una gran oportunidad poder estar en una serie como esta en la que pueda mostrar mi talento y pueda mostrarle al mundo lo grande que puedo ser. Gracias.